Ok, este es el video número 185 del curso de FAS API. Seguimos adelante. En el video anterior definimos estas tres rutas para el router de usuarios. Todas estas operaciones están intrínsecamente relacionadas o directamente relacionadas con las entidades de tipo usuario o de tipo user. Ok, a ver, ahora concentrémonos aquí en donde dice operaciones de ruta con API router. Y luego podemos usarlo para declarar operaciones de ruta. Básicamente se debe usar de la misma manera que se utiliza un objeto de la clase FAS API. En lugar de escribir app, digamos que ese sea el nombre de variable por defecto para un objeto FAS API, ahora utilizamos router. Ese objeto se instancia aquí en la línea número 3. Ahí están resaltadas todas las operaciones, los decoradores que representan las operaciones de ruta. Cada uno de ellos está señalando, está marcando una función. Es la función decorada. Podemos pensar de API router como una clase de FAS API mínima orientada a rutas. Todas las mismas opciones están disponibles. Todo lo que hemos aprendido de esta guía de usuario, los parámetros de ruta, los parámetros de consulta, los parámetros de tipo body, los parámetros cookie, los headers, etc. Todos esos elementos están disponibles. Aquí también podríamos realizar una inyección de dependencias. Y los mismos parámetros, respuestas, dependencias, etiquetas, etc. Es básicamente lo que decíamos hace un momento. En este ejemplo la variable sencillamente se le llama router. Pero la podemos nombrar según como nosotros queramos. Incluiremos este objeto API router en la aplicación principal. En el objeto FAS API principal. Pero primero veamos, comprobemos las dependencias y también creemos otro API router. Iniciamos con las dependencias. Dependencias. Necesitaremos algunas dependencias usadas en diferentes lugares de la aplicación. Entonces se diseñará un módulo dedicado a las dependencias. En la carpeta app crearemos un archivo de dependencia. Ok. Entonces clic derecho en la carpeta app. Decimos ahí dependencies.py. Un commit que diga. Inclusión de. Del módulo de dependencias. Dependencias. Listo. Ok. Entonces irán en ese archivo. Ahora usaremos un sistema de dependencias simples. Para leer el token X. Para leer el encabezado que se llama X-Token. Es básicamente un encabezado personalizado. Listo. Listo. A ver. Este es el contenido del archivo dependente. Entonces decimos aquí. From Typing. From Typing. Import. Annotated. Desde Fast API importamos header. Y también HTTP exception. Listo. Listo. Creemos una función asincrónica que lea el encabezado personalizado. Assigned Depth. Get. Token. Header. X-Token. Entonces aquí decimos que el tipo es annotated. Vale. Y indicamos que puede venir como cadena de caracteres o header. Header. Listo. Listo. Entonces. Aquí dentro. En el cuerpo de implementación de la función decimos. Si X-Token. X-Token. Es distinto de Fake. Super Secret Token. Ahí. Básicamente disparamos una excepción. Cuyo código de estado sea 400. Y el contenido X-Token. Header. Invalid. Ahí ya está. Podemos incluir. La documentación para esto. Ahí indicamos también el. El retorno. Hay un parámetro. Token. Header. Vale. Un commit. Que diga. Función para obtener. El encabezado del token. No. Quedo mal dicho. Función para. Obtener. El. Encabezado. Que tiene. El token. Listo. Luego hay otra función que se llama. Get Curie Token. A ver. Tiremos. Esa función. Assign Def. Get Curie Token. Escribimos aquí. Token. De tipo. Ostr. Ostr. Si token. Es distinto. Digamos. Ahí escriben Jessica. Token distinto. De Jessica. También generamos una excepción. Un código de estado. 400. Listo. Agreguemosle. La documentación. Ahí estaría el parámetro. Listo. E indiquemos aquí. Obtiene. El token. De la consulta. Vale. Estamos usando un encabezado. Que es inventado. Para simplificar este ejemplo. Pero en los casos reales. Obtenemos mejores resultados. Utilizando las utilidades. De seguridad. Lo que ya estudiamos. En videos anteriores. Listo. Dejemos hasta aquí. Y continuaremos. En el siguiente video.